ahora empiezo con este arsenal primero con el serum yo uso la marca orilla es una marca belga que me encanta entonces empezamos con esto y le ponen unas gotitas solamente y los pasan unas gotitas y entonces pónganse acá acá en todo el rostro y se lo van esparciendo ven es como el aceite van a escuchar que hay un montón de tractores que pasan por acá estamos en la época de la cosecha bueno seguimos con el siguiente paso como verán es una crema hidratante yo lo que uso es el flavoce de origa y tiene como dice flavoce es porque tiene vitamina c y que le hace bien a la piel así que este es el segundo paso y es súper importante antes de maquillarse la crema si no tienen todo el resto la crema sí o sí nunca se pongan una base de maquillaje sin crema el tercer producto que yo uso es un primer este es de Yves Saint Laurent pongo apenitas miren lo que pongo un poquitito hay un poquitito y esto lo paso por todo el rostro aprovechen a hacerse caricias de verdad yo esta parte me hago los masajitos yo misma como los gatitos que se hacen masajitos así una vez que los pasan por todos lados entonces ahora vamos a usar el fijador este es un fijador de la marca francesa pero bueno cualquier fijador este se usa después de poner todas las cremitas hay otros que se usan después del maquillaje este es antes del cambal que se usan después del maquillaje no se cierran los ojos 20 centímetros ah 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 ah